Cachorrita hermosa, una niñera, mi reina, ¿por qué te has demorado tanto? Porque tuve que vivir por un camino más largo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Unas personas me estaban siguiendo. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Quién? No, no sé quiénes eran. Les tomé una foto por el celular. A ver, a ver, a ver. Al principio pensé que me habían confundido con otra persona, por eso ya me tranquilicé, pero luego me empezaron a seguir con el micro y obviamente me asusté y me fui corriendo. ¿Por qué, mamá? ¿Los conoces? ¿Cómo voy a conocer estos delincuentes? Ya estás segura acá, mi amor, ¿sí? Yo voy a poner una denuncia en la comisaría, ya vemos, ¿sí? No, mamá, no vayas. Puedes seguir ahí. No, no, tú tranquila, que yo voy a estar muy atenta, pero eso sí, no le abras la puerta a nadie. Ya, mamá, no te mueres. No te mueres. No te mueres, princesa. Ya vengo. Bye. Y ahora que vieron a la niña de mis ojos, ¿qué me dicen? Tienes una hermosa hija, Tito. Y no solo físicamente, que es muy bonita, sino que se nota que es una buena chica, que tiene buen corazón. Vas a tener que esforzarte el triple en la chamba para darle todo lo que ella se merece. Y eso haré, Coqui. Se acabó el relajo para mí. Serás un gran padre, Tito. Gracias, don Gil. Gracias por la confianza. Yo creo que vas a seguir siendo el mismo borracho y vago de siempre. Voy a hacer que te arrepientas de tus palabras, Teresa Collazos. Yo voy a ser un padre ejemplar. ¡Ay, ay, ay! Esta es mi familia, González, caracho. Siempre es bacana encontrarme con ustedes. ¡Ay, qué milagro verlo vestido así! Esta es mi percha de civil, Charito. ¡Hablen! ¿Qué tal me veo? Bien acabado. ¿Está en su día libre o algo así? Coqui, así soy yo. Estoy al natural. ¿Está tomando? ¡Ay! Unos pomitos nomás. Habla, Tito. ¿Te apuntas a una chiquita? ¡Y no va a ser! Ahí está, ahí está. Palo que nace torcido, aunque le quemen el pico. No, 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 padre. Mejor lo dejamos para otra ocasión. Teresa tiene razón y tengo que darle un buen ejemplo a mi hija. ¿De qué hija hablas? ¿Y ustedes? ¿Ya acabaron con sus tonterías? Parece que a nadie le importa lo que le está pasando a Francesca. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿No se dan cuenta que estoy angustiado? ¡No puedo más! ¡Me va a dar algo! ¡Piensen en Francesca, por favor! ¿Realmente le creemos que le importa a doña Francesca? Oigan, oigan, oigan. Vengo a advertirles que la que está tocando la puerta es la tal Lorena, la mamá de la supuesta hija del Titos. ¿Querrá hablar con él? No, no quiere hablar. Lo que quiere es pelear. Se le ve molestísima. Ya vuelta. Seguro está disgustada porque seguimos a su guaguita. Y una madre ofendida es capaz de todo. ¿Ahora qué hacemos? Miramos que fue culpa del diablo. Mejor dejamos que toque hasta que se canse. Ya es tarde. Les dije que sí estaban. A ver, a ver, a ver. Un momentito. Nosotros no hemos hecho nada malo. Solo seguimos a la niña por la curiosidad de conocer a la hija de Tito. Más bien, compórtense y demostrémosle a la señora el tipo de familia que somos. Sí. Tienes razón, Charo. No quédate tú. Voy yo en representación de la familia para mostrarle que nosotros somos re contra Charly. Permiso. Vamos, vamos. Amén. Buenas. ¿Aquí vive Tito Lara? Mucho gusto. Yo soy Teresita Collazos. Es la la madrina del amor. Yo soy Charo. Me podés llamar Charito. Ellos son mis hijos. Caimito. Buenas. ¿Joel? Dios la guardé. ¿El abuelo don Gilberto? Mucho gusto, bella dama. Pero pase. Trae el emoliente a la buena moza. No, no se preocupe. Yo solamente he venido a buscar a ti. Ahora ya, baño clausurado, ¿ah? No vayan a entrar porque además apesta a demonio. La acabo de atorar. ¿Qué pasa? No, pero no es la primera vez que pasa. He jalado como tres veces, pero igual no pasa el bloque. Pero ustedes tranquilos que yo ahorita voy por un balde. Hermano. Hermano. Lorena. Disculpa, no sabía que estabas aquí. ¿Se puede saber por qué estaban persiguiendo a Maripaz? Ellos tenían curiosidad en conocerla y los llevé donde ella. Por cierto, muy bella la pequeñuela. ¿Ella te pidió que viniera? ¿Ya sabe quién soy? ¡No! Ella simplemente me enseñó una foto de los desadaptados que la estaban espiando. Escúchame muy bien, Tito. Olvídate de mí y de mi hija. No te queremos ver nunca más. Pero Lorena, yo solo quería... ¡A mí no me interesa lo que tú quieras! Y te aseguro que a ella tampoco. Mi hija se merece un buen padre, no un mamarracho impresentable como tú. Y todos están advertidos. Vuelven a seguir a Maripaz. Y les juro que voy a la policía y no paro hasta verlos presos. Oremos. Disculpa. ¿Sí me recuerda a ti? Tú eres el impostor. Sí, bueno, veo que sí te acuerdas. Yo quería pedirte un favorcito. No sé si me podrías proporcionar el número telefónico de tu hermana. Ay, por favor. ¿Qué? Oye, ¿se fue? Otra puerta que se cierra sin haberla abierto. Ahora ya no voy a poder conocer a mi hija. Ya no me voy a poder tomar una chela con ella cuando cumpla la mayoría de edad. Tranquilo, Tito. No todo está perdido. Mamá, ¿no escuchaste a la señora? Lo pueden meter a la cárcel y a nosotros también. Si Dios perdonó todos nuestros pecados, ¿por qué esta parroquiana no puede perdonar al Tito? ¿Qué tiene? Tengo a Dios en mi corazón. ¿Y tú? Escúchame, Tito. Deja pasar un tiempito y podrás hablar con ella. Pero y si de verdad tienes razón, don Gil. Y si de verdad son muy poca cosa para mi hija. ¿Ustedes creen que se decepciona de mí y siga a conocerme? Eh, bueno. Su silencio lo dijo todo. Tito, permíteme decirte algo desde el fondo de mi corazón. ¿Quién querría tenerte a ti como padre de la criatura? Hermana, no es leña del árbol caído. Espérate, pero es que mírate, Tito. Tan procás, tan vulgar, maloliente, muchas veces cochino. Suficiente, suficiente. Ya, está bien. Pero tranquilo, Tito. Voy a cambiar. La Teresita Collazo en su inmensa bondad te va a ayudar. A que te conviertas en un ser de luz. A hacer de ti un nuevo Tito. Y de paso así me olvido del Gaspar de rato en rato, ¿no? Claro. Teresa, ¿de verdad tú crees que puedes hacer eso por mí? Mira, Tito. Si tú sigues mis consejos, estoy segura que lo lograrás. Pero yo me pregunto, ¿no? ¿Acaso no es lo mejor que esa niña conozca a Tito como realmente es? Diablo, mi hija. No, no, no. ¿Sabes por qué le doy la razón a la madre de tu hija? ¿Porque te gusta humillarme? No. Porque creo que tú tienes que tocar fondo para poder cambiar. Pero sí ya fui al baño. No, es más. Me adelanté las clases y me bañé antes de venir, mira, huele. ¡Ay, no! ¡Pero por Dios santo! ¿Qué es todo esto? Mira, escúchame, Tito. Yo te estoy ayudando por una sola razón. Porque siento que detrás de la bestialidad y la inmundicia de ser humano que eres, creo que hay un ser humano que merece una oportunidad en la vida. Pero bueno, hay mucho trabajo que hacer. Está bien, Tere. Soy una esponja. Sí, tenemos que cambiar esa imagen. Mira, cosas muy pequeñas. A ver. Abrir la puerta cuando pasa la dama. Nada de estar tirándose chanchos y menos pedos. Desagradable. Lo que podría hacer es ayunar antes de ver a mi hija, ¿no? O en todo caso, ya no mezclar chela con leche para que, si se me escapa alguno, no sea tan apestoso. Pero, ¿qué es todo esto que estoy escuchando? Y también, tu aspecto. Mira, pareces un piraña. No, pero eso no sirve de nada porque con Félix me cambié de ropa y no sirve. No, no, no. Pero esa flor de un día. Tú tienes que mantenerte en el tiempo, verte más serio. Pareces así un chivolo de 15 años. No maduras. ¿Qué tienes? Oye, si yo estoy de toda moda. Por favor, ¿y eso también? ¿Qué? ¿Cómo hablas? Como un animal, como una bestia salvaje. ¿Por qué dices eso, Tere? Yo soy sincero. Esa ropa no te queda, te hace ver gorda. ¿Ay, qué cosa? Este método no va a funcionar. Tenemos que hacer clases de acuerdo a tu bestialidad. Tere, ¿estás seguro que esto va a funcionar? Por supuesto, Tito. Tú tienes que confiar en la Tere. Esto es infalible. Empezamos por la primera pregunta. Ya. Tito, si deseas ir al baño, ¿qué dices? Voy a pasear la nutria. Voy a cortarle la cola al mono. Por favor, ¿puede ir al baño? Muy bien, Tito. Respuesta correcta. Next. Si ella te dice. Tito, nuestra hija está saliendo con un chico. ¿Tú qué respondes? ¿Estás loca? Tú todavía eres demasiado niña. Tiene cara de mañoso. Está bien. Tráelo a la casa para conocerlo. Respuesta correcta, Tito. Vamos avanzando en el proceso. ¡Vamos! Ayúdido, me parece bueno. Lo siento. ¡Suscríbete!